Lo que estamos haciendo a partir del día de ayer, 27 y 28 de febrero, de 9 de la mañana a 15 horas, es Promotec 2020 y este es con la finalidad de desplegar nuestra oferta educativa dentro de aquí de nuestro tecnológico para que los jóvenes de preparatoria conozcan de cada una de nuestras carreras que podemos ofrecer. El día de ayer recibimos alrededor de 350 personas, vienen acompañados inclusive a veces del director de las propias preparatorias o por su propia cuenta con padres de familia y muy bien, de hecho se llevan, algunas de las carreras llevan a los jóvenes interesados en conocer un poquito más las áreas de aprendizaje, dónde se hacen las prácticas y todo esto. Sí, es por eso que es importante que dentro de la convocatoria incluimos lo que es el llenado de un test vocacional. ¿Para qué? Para que el joven conozca más, se haga un autodiagnóstico y conozca un poquito más acerca de cuáles son las carreras más afines a él, ¿verdad? Inclusive, anteriormente el tecnológico mandaba a los coordinadores de carrera a cada una de las preparatorias, se montaba un módulo, pero general, y ahí se les daban los programas del cual el joven pudiera estar interesado. De esta manera ahora lo hicimos como más un open house, es una invitación abierta, para que el joven que quiera venir y ser parte del tecnológico conozca desde nuestras instalaciones y como te digo, ahorita si ustedes visitan cada módulo van a ver todo lo que tiene relación cada una de las carreras, todo el material que traen preparado para los jóvenes, es interesante que vengan, ¿verdad? Así que los invitamos, ojalá puedan venir, estamos hoy hasta las 5 de la tarde para que puedan aclarar más que nada sus dudas.